Bueno, pues así terminó lo de los amores, pero ahora viene el tema. Este hombre que había sido el travieso de toda la filosofía, de toda la teología medieval, y además había cometido este error, que digo que en principio no era error, el error fue casarse en secreto sin que el tío lo supiera. Claro, si casara en secreto, pues el tío no hubiese permitido jamás que se casaran, evidentemente. Al final aplicaba la escritura de tal manera y la traducía de tal manera que los hombres de su tiempo, entre ellos San Bernardo, no pudieron de ninguna manera aceptar lo que él explicaba. Y entonces sucedió que tanto el obispo Jocelyn, que escribió al papa, como San Bernardo, que también escribió al papa, lograron que el papa Inocencio II, amigo de Abelardo, aceptara una denuncia contra Abelardo. Bien, y entonces se convocó un concilio en Saint-Sens, el año 1140. Eso conviene retenerlo. Antes había habido, unos años antes, otro en Suazo, que también había condenado algunas proposiciones de Abelardo, pero este es el más sonado porque termina así con la vida de un hombre, no con un sistema, que he dicho que será el gusanillo que en toda la Edad Media se meterá por las estructuras y llegará hasta nosotros. Había enseñado tanto a Abelardo y había tenido tanto éxito, tenía tantos admiradores, que al final creyó en su poder. Y cuando San Bernardo le denunció a Abelardo, se creyó tan fuerte que él mismo propuso a San Bernardo y a su obispo, y sobre todo a Teobaldo de Champagne, que era el conde de Champagne, le propuso una reunión de teólogos. Así que Abelardo, al sentirse denunciado ante el Papa, él mismo propone una reunión de teólogos. Lo curioso es que el obispo de Saint, en la cuaresma del año 40, hacía una exposición de reliquias, esto es muy medieval, reliquias, ya saben que ya he dicho, adoraban las reliquias, la gente adoraba a los santos y veneraba las reliquias. Y una exposición de reliquias, con lo cual, toda la gente de la campaña acudía a las reliquias. Abelardo propuso que se tuviera una discusión teológica en Saint, el día de la exposición de las reliquias. Lo curioso es que anunció el rey, que era Ludovico VI, anunció su asistencia, el rey de Francia, en persona, más el conde Teobaldo, más los obispos de la región, más el obispo de Saint, más San Bernardo, que lo había denunciado. Y Abelardo propone la reunión. Llegó este día y se tuvo la reunión, pero lo curioso es, y ahí no esperaba Abelardo lo que sucedió, y es que en la catedral, San Bernardo, el día anterior a la reunión, había reunido a los obispos que estaban presentes, y el conde, él les había expuesto y demostrado, noten que San Bernardo tenía un prestigio mundial, había hecho un papa, por decirlo así, y además era un místico de una categoría infinita, era el personaje indiscutible en toda Europa, y de una santidad evidente. San Bernardo les habló y les demostró, pero a verán, después, lo que ahora digo ha de sumarse con lo que diré al final, que no se puede decir las dos cosas a la vez. San Bernardo les demostró, lleno de miedo, que Abelardo pensaba de una manera que si por ella se seguía caminando, destruía todo el sistema eclesiástico, teológico y exegético de la Edad Media. Es decir, todo lo que enseñamos y administramos, si Abelardo sigue adelante, al final lo tira abajo. Noten que Abelardo ya era abad, era clérigo ya, el clérigo no estudiante, era sacerdote ya, y era un hombre también de mucho prestigio intelectual, es decir, era un gran cristiano Abelardo. No es un hereje, no es un hereje, es un punto de vista, ven por dónde va la clase ahora, un punto de vista válido dentro de la Edad Media. San Bernardo considera o no considera válido el sistema, pero sabe que siendo lo que sea el sistema, es un gusano metido en la estructura, y que la estructura, si sigue soportando a Abelardo, es minada por debajo, de forma que algún día se vendrá abajo. Esto les explicó Bernardo a los obispos. Y los obispos lo entendieron inmediatamente, con lo cual se hizo lo que Abelardo no creía jamás. Como venía rodeado de estudiantes, a la mañana siguiente se reúnen en la catedral y se encontró con el altar mayor de la catedral, estaba sentado un tribunal que él no había convocado, los obispos, el conde, el rey, y en medio, el padre Bernardo de Clervo. Él había llamado a una confrontación entre la teología clásica de San Bernardo y él, y se encontró con que sin que él lo hubiese pedido y sin que se le hubiese notificado, había un tribunal montado para juzgarle. Bueno, Abelardo, que no era tonto, ya tenía, teniendo en cuenta que eso era el año 40 y el 42, él murió ya, no tenía 60 años, como es San Bernardo, 62 o 3 años. Abelardo vio, apenas entró con sus estudiantes, con la gran ovación de estudiantes, él, la treta que le habían armado. Bueno, le dijeron que se sentara, se sentó, y Bernardo se levantó con estupor de Abelardo, que pensaba dialogar con San Bernardo, claro, es listo Abelardo, sabía que si Bernardo abría la boca, él le dejaría hablar, y cuando hubiese terminado, le quitaría el ladrillo de abajo, y se hundiría. Aquí se equivocó Abelardo, aquí se equivocó. Bernardo expuso los puntos de vista suyos, lo peligrosa que era su filosofía, y sobre todo el escándalo anterior de su vida con Eloisa. Una vez que hizo la exposición San Bernardo, Abelardo escuchó, evidentemente, pero se dio cuenta que en la exposición la conclusión era que él era un hereje. Entonces le dijeron que podía hablar. Y Abelardo, como vio que se trataba de una inculpación de herejía, pensó que no podía quitar el ladrillo, porque, claro, cuanto más hereje seré, entonces se cayó. Por tres veces le instaron a que se defendiera, y se cayó. Miró la última vez a los estudiantes, pensando que se levantarían en su favor, y todos se callaron. Todos, nadie la defendió. Lo dice en la historia calamitatum. Nadie me defendió. Abelardo, porque creyeron que se encontraban de verdad delante de un hereje. Y como buenos cristianos que eran, y más ante el prestigio de San Bernardo, nadie se atrevió a decir una palabra. Entonces, lo único que hizo al final, cuando se había perdido, apeló al Papa, que era su amigo. Pero no sabía que San Bernardo ya había escrito al Papa, que también era su amigo. Entonces se le notificó que debía desdecirse de sus puntos de vista, Abelardo no lo hizo, y entonces le mandaron a San Pedro el Venerable, a Pedro el Venerable, al cistercienciacito, y Pedro el Venerable, el santo, el santo Pedro el Venerable, San Pedro el Venerable, maestro y amigo de San Bernardo, le recibió con los brazos abiertos. ¡Qué curioso! Y no solamente recibió con los brazos abiertos, sino que le tuvo en el monasterio durante dos años. Y no solamente esto, sino que al cabo de dos años, ya de 63, como han visto Abelardo, murió en el monasterio. Pero cuando iba a morir, le dio tiempo a Pedro el Venerable para notificarlo a San Bernardo. Igual no fue la sorpresa de Abelardo, que cuando murió, se encontró en los brazos de San Bernardo. Lo cual es todo un montón de ejemplos. San Bernardo no era sincero. Sí lo era, pero no lo era. Él sinceramente había acusado a Abelardo de hereje porque sabía que su sistema taladraba, vulneraba el sistema suyo y el de la escolástica. Pero por otra parte, San Bernardo era suficientemente listo y místico, un sistema que talaba el sistema escolástico podría ser un sistema válido. Y por esto, ni excomulgaron a Abelardo, ni siquiera San Bernardo se alejó de él. Y cuando murió Abelardo, quiso San Bernardo abrazarlo. Como diciendo a todo el mundo, no es de los míos, no es de mi sistema, pero sin embargo, puede ser válido su sistema. Y ya he dicho que lo ha sido. Porque esta crítica de la Biblia, de los textos de los santos padres, y este desmontar poco a poco los sistemas teológicos, es lo que hoy está de moda. Pero la teología no es un sistema, es un sistema de progresión. Vamos adelante en la medida que tiramos lo viejo y aceptamos lo nuevo. Y eso es típico de Abelardo. Así que la visión del mundo de Abelardo y de su lección de hoy, es una lección de increíble trascendencia para la teología que queremos estudiar y para la Edad Media en el mundo de hoy. Yo resumiría así. El nominalismo y el realismo. Significan dos sistemas. En teología, ¿es real o es nominal lo universal? Abelardo había dicho una palabra, es conceptual. Abelardo no es ni nominalista, ni realista, es conceptualista. ¿Y eso qué significa? Pues todo su sistema. Lo que hace que dos hombres diferentes sean a la vez hombres no es ni real, no existe la humanidad fuera de los hombres, ni existe la enfermedad fuera de los enfermos, no es real. Tú no has visto jamás la enfermedad corriendo por la calle. Pero tampoco es solo nominal, es decir, una sola palabra, una palabra que decimos sin correspondencia con nada, sino que es un concepto. Y como él en esto es platónico, los conceptos, todos tienen su origen en Dios. Dios es el lugar de los conceptos. Luego, en Dios hay una realidad que hace que cuatro mil hombres diferentes sean a la vez una cosa, lo humano. En Dios hay una realidad, que es la unidad, que hace que tres personas diferentes sean a la vez Dios, solo el conceptualismo. Ese sistema de conceptual, es decir, de una palabra que llevamos en la mente, siendo la mente reflejo de Dios, es exactamente la teología que hoy se proclama en todo el mundo. El conceptualismo, es decir, todas aquellas cosas que son verdades, son siempre verdades, pero dependen del momento y de la estructura mental en su formulación. San Bernardo no aceptó esta verdad, pero intuyó que podía ser verdadera. No quiso decir que Abelardo fuera un hereje, aunque le excluyó de las discusiones. Y al final, sabiendo que no era hereje y que lo había excluido de las discusiones, lo quiso abrazar en el momento de la muerte. Para nosotros la consecuencia, la única consecuencia, es la siguiente. Abelardo es un hombre que, siendo de su tiempo, vio lo que todo cristiano debe ver. Estamos en una casa de paso, que se desmorona y se desmonta. Y la teología va montando casas una detrás de otra para ver si en alguna nos cabe Dios. Y no nos cabe en ninguna. Este es el conceptualismo de Abelardo. No nos cabe en ninguna. Y al final, la teología no será más que el largo experimento de haber querido decir a Dios, decir a Dios, expresar a Dios en palabras humanas en ninguna de las cuales Dios nos cabe, como quiso decir Eloisa al final de la vida. Este hombre logró decir lo indecible. ¿Y lo indecible qué es? Que lo indecible se dice diciéndolo transitoriamente y desmontando los grandes sistemas que se van a glorían de decir definitivamente quién es Dios, como era en tiempos de Anselmo, por ejemplo, o incluso de San Bernardo, el cual no cayó demasiado en esto, pero sí podría ser verdad. Cuando una iglesia o un momento de la iglesia cree que ha edificado un sistema que es válido para siempre, Abelardo viene y hace su travesura y te dice no es válido y pone ya la bomba que lo va a desmontar. Hoy en día nosotros estamos en un momento al final del siglo XX en que la gran casa que habíamos edificado tanto de prácticas religiosas como de vida sacramental, como de predicación, como de inteligencia de la palabra de Dios, se desmonta, se desmonta y Abelardo está aquí para decirnos esto debía desmontarse porque Dios ahora en el futuro va a ser expresado de otra manera absolutamente nueva. Bueno, pues esta era la lección de hoy. Espero que los términos difíciles en que hemos explicado la lección nos valgan para entender que están de Dios una estructura que aguanta bien como una bomba puesta debajo de esta escritura, que es lo que quiso decir San Bernardo cuando Abelardo moría la ortodoxia representada por él Bernardo lo abrazaba.